Como el barro En las manos de mi Dios Como alguien que se siente prisionero Así eres tú Si en tu vida no está Dios Y como el barro En las manos del alfarero Así soy yo En las manos de mi Dios Como alguien que se siente prisionero Así eres tú Si en tu vida no está Dios Te amo Cristo Yo sé que tu palabra Me ha hecho libre Señor Me ha hecho libre Tú cambiaste Mi vida hecha pedazos Tú, tu amor Me ha llenado el corazón Y como el barro Y como el barro En las manos del alfarero Así soy yo Así soy yo En las manos de mi Dios Como alguien que se siente prisionero Así eres tú Así eres tú Así soy yo En las manos de mi Dios Como alguien que se siente prisionero Así eres tú Si en tu vida Si en tu vida no está Dios Si en tu vida no está Dios Si en tu vida no está Dios Gracias por ver el video.